Y nosotros damos paso al señor gerente que está por allí, con Eduardo Kive. Vamos, 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 que sea una fuerza grande, vamos, quiero veros, quiero ver esos músculos fuertes, vamos, deprisa, más fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Creéis que esto iba a ser sencillo, eh? ¿Creéis que esto iba a ser un juego de lilazas? Si es unas lilazas, quiero ver cómo se estén, quiero ver cómo se estén, quiero veros, maldita sea, pelear sin hacer trampas, maldita sea, sin hacer trampas. ¿Qué demonios es esto, tío? ¿Qué demonios es esto? Es que me ha podido el... Habíamos acordado que íbamos a hacer un juego limpio, que esto iba a ser algo legal, que si queríais ganar una consumición, lo íbais a hacer con el subento. Bueno, nos lo hemos ganado los dos, ¿no? Marta, por favor, nos lo hemos ganado los dos. Al final han quedado en tablas, están haciendo que todo se gaste, que no quede consumición para los demás. Bueno, vamos al frente, tranquilo, tranquilo, relájate, bueno, ¿qué tal todo?